Ya llegamos al espinazo del diablo Ya estamos aquí Miren esto Vean esto Hola Mike ¿Estás feliz? Estoy en el cielo Gracias Bien Vean esto Vean aquí Neblina Al por mayor Esto está hermoso Impresionante La carretera solitaria Por mucho tiempo Muchas curvas Mucha vegetación Mucho de todo Y bueno Esto es lo que como biker Disfrutamos Hay gente que dice que estamos locos Porque Buscamos los riesgos Pero nada Es cuestión de gustos Nada más ¿Verdad? Vean Todo esto No se cambia por nada Por todo el dinero del mundo La verdad Aquí estamos Creo que estamos Muy altos En la montaña Bueno Seguimos la ruta Buen día Bye Bye